Buscando la conservación de sus riquezas culturales y ecológicas, el Jardín Botánico tendrá un vallado perimetral de casi 2 metros de altura. Según el doctor Nelson Scapini, director del Jardín Botánico, los hechos delictivos que se perpetraron dentro del parque y la falta de conciencia de los que utilizan sus instalaciones despertaron la necesidad de implementar el vallado. Scapini dio detalles de las mejoras a ser instaladas. Sí, bueno, este es un proyecto que empezó hace un año y medio, lo hicimos con arquitectos e ingenieros para proteger el Jardín Botánico, atendiendo que este es un parque en primer lugar histórico porque perteneció a don Carlos Antonio López, es científico por varios científicos como Moisés Bertón y Carlos Fibri que estuvieron por aquí y también es un lugar, es el pulmón eco-regulador de la ciudad de Asunción. Entonces, nosotros cuando tratamos de hacer alguna mejora o arreglamos algo en el parque, generalmente la gente pasa, se lleva lo que arreglamos, sembramos rosas, se llevan las rosas. Entonces, de modo a brindar una protección más al Jardín Botánico, es que salió este proyecto de las rejas del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, que serían 3.500 metros de enrejado, de rejas de 2 metros de altura. Scapini dijo que, entre las mejoras, planean dotar de guardias de seguridad al parque. Este vallado de rejas también incluye el puesto de casillas de control, nosotros estamos ahora contratando personal de seguridad para que, conjuntamente con las rejas del Jardín Botánico, refuercen y que la gente que venga al Jardín Botánico pueda disfrutar y estar tranquila de poder recorrer el parque. Hoy en día sabemos que acá en el parque ocurren hechos delictivos muchas veces que opacan el Jardín Botánico, un lugar tan bello que no puede revitalizarse porque justamente se pierde el control al no tener un vallado perimetral. La instalación del enrejado demandará unos 2.600 millones de guaraníes. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Oscar López para ABC TV.